Sí, la verdad que como todos los partidos los preparamos para conseguir 3 puntos, sabemos que estamos obligados a ganar casi cada fin de semana y cuando te pones 0-2 en un campo complicado contra un rival muy difícil, pues es difícil de explicar luego lo que nos pasó, que nos empaten en esos 5 minutos antes del descanso, la verdad que lo hemos analizado, tenemos que corregirlo y no nos puede volver a pasar. Bueno, al final no siempre se puede sacar el balón desde atrás jugado, todos nos gustaría tener siempre la posesión, ser dueños del partido durante los 90 minutos, pero eso en esta categoría es muy complicado y creo que tenemos que adaptarnos al juego de la categoría, a cada partido, cada campo va a ser muy complicado, cada rival es diferente, habrá partidos que tendremos más el balón, que podremos jugar más, partidos que tenemos que jugar un poco más directo y lo importante para mí es adaptarse y saber lo que necesitamos en cada momento para ganar los partidos. Bueno, al final depende de quien juegue, pues el equipo puede variar un poco la forma de jugar, al final son 3 jugadores determinantes, 3 jugadores que tienen mucho gol, que deciden partidos y eso para nosotros tenerlos es un lujo, lo que tenemos que saber es aprovecharlos y bueno, aprovecharnos de sus goles, de su juego y que no nos pase lo de la otra vez, que poniéndonos 0-2 en el marcador después nos empaten el partido. No, bueno, cada uno, al final somos 25 jugadores y a cada uno se encontrará un poco más cómodo de una forma o de otra, pero lo que te he dicho antes, yo estoy encantado de tener las oportunidades que estoy teniendo, de poder estar en el campo ayudando al equipo, al final el entrenador es el que tiene que decidir el esquema y nosotros nos tenemos que adaptar y aprovechar y sacar las máximas virtudes a cada esquema, creo que, como te he dicho, tenemos que estar preparados para jugar partidos con más medio campo, otros partidos con más gente arriba que, como te he dicho, tienen mucho gol y bueno, lo importante para mí es adaptarse y saber jugar en todos los esquemas y en todas las posiciones. Bueno, la adaptación creo que ha sido muy rápida, llegué aquí y me encontré un grupo muy unido, un grupo que me recibió muy bien, la verdad, tenemos un ambiente muy bueno entre todos, el equipo además trabaja muy muy bien cada semana, cada día, los entrenamientos, es una gozada poder entrenar cada día aquí y bueno, y la isla estoy también muy contento, me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho y estoy muy contento. No, y creo que todos tenemos que seguir creciendo y cada vez sumar más, personalmente y como equipo creo que todavía tenemos que hacernos al juego del equipo, puede engrasar todo y creo que todos tenemos que ir a más y crecer y yo personalmente también creo que tengo que dar más y trabajaré para cada día intentar dar un poquito más y poder llegar al máximo nivel. Un saludo para los lectores del periódico Canarias 7, os esperamos el sábado contra el Deportivo.